Con su poncho llega, Raúl. Raúl, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Vienes en caballo o cuál es la razón? Sí, lo dejé allá afuera. Le está pasando. Yo soy originario de la Ciudad de México, tengo viviendo cinco años en este país, soy casado y tengo dos hermosas bendiciones. ¿A qué te dedicas? Soy pintor. ¿Pintor como la muchacha que vino hace rato, que dibuja y hace...? De brocha gorda. Pintamos edificios, casas, apartamentos, lo que sea. Cuando me vine a este país, me dediqué solamente a trabajar, pero mi sueño es convertirme en la nueva estrella de esta temporada. Esta oportunidad, pues, no se dio por casualidad, principalmente. ¿Por? Bueno, esta canción, particularmente la que voy a cantar hoy, la estudié hace 20 años para cantarla hoy, porque nunca la he cantado en público. Toda la suerte del mundo. ¿Tienes talento? Mucho talento. A ver. La aurora de bianco vestida La luz yo desquiude al gran sol Ni ya con la rosa en su herida Careza de fior y los tuagos Como solo un flemito arcano En torno el creador y la par En torno el creador y los tuagos Y tú no te desdí de mano No me estoy muy lento a cantar 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 Necesitas tener otro tipo de voz Otro tipo de técnica Que tú no tienes No, pero para no ser Para cantar ópera no tienes voz Pero esto y compa Me agarra cualquier otra canción Bien escogida Y las cigarras Pero ahí soy yo a media tabla Don Cheto Tuvo unos momentos en los agudos preciosos ¿Qué le pasa? Pero no, con una facilidad Ay, usted quiere a Pavarotti aquí No chifle que es cantada Raúl, no me malinterprete Yo te voy a dar el pase viejón Porque creo que tienes una gran voz Lo siento que te estás yendo muy arriba Pero bueno, te lo dejo a tu hotel Pero no hay... ¿Por qué no puede uno darle una interpretación Más bien popular a un tema clásico? No todo el mundo tiene que cantar las rancheras Como las cantaba Jorge Negrete, ¿no? ¿Ya vio a Don Cheto? Chiques, para la próxima vez quisieras ver tú a Raúl cantando la misma estilo ¿O quieres verlo? Me gustó, pero no quiero ver algo Quiero escuchar algo diferente O esa, ¿sabes qué? Échate para que a Don Cheto le guste ¡Sí, señor! ¡Yo soy de rancho! Le quedaría bien a mi compa Porque tengo que cantar con mucho género Raúl, tienes cuatro pases Y nos vemos en el cuarto final ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Adelante! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡El circo ya tiene la panza llena! ¡Gracias!